¿Qué pasa gente de YouTube? Soy Crono y seamos y bienvenidos a otro vídeo de Smash Y bueno, pero os preguntáis por qué he tardado tanto en subir vídeos, ¿vale? Y es que estoy de exámenes, ¿vale? Estoy costando de exámenes Así que tardaré un poco más en subir un vídeo normal de estos de... Bastante duración, esta vez es de 3 Porque es una partida que me saqué con Canela Que me... que me moló como quedó, ¿vale? Porque le vaciló bastante al tío este Y bueno, pues nada chicos Si os gusta esta partida, ¿vale? Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo Que será dentro de poco Así que nada chicos, que vaya bien Adiós 3, 2, 1 Ya 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 4, 1 5, 2, 3 10, 2, 1 7, 4, 2 7, 2, 1 6, 8, 2, 1 1, 2, 1 8, 1 9, 7, 11 9, 130,3 1, 1, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!